Sonido La Roca Disco Que eso suena señores Lo mejor de San Salvador Y este sonido imponente de La Roca ¡Eva! 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 Un abrazo a Quillito Quiñones De parte de Loria ¡Vamos, Quillito Quiñones! ¡Venga, venga, venga! ¡Tecnología! ¡A todas las mujeres que quieren imponer la autoridad en casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Reí, se domina, se! ¡Venga, compañero! ¡Vamos a tocar esa garganta! ¡Vamos a cantar todos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Y este clásico de San Salvador Mi estrella perdida para todos los amigos Vamos a Pucay, estamos de fiesta Muchas gracias a los hermanos Pinto ¿Quién te abrazará? ¿Quién te dará? ¡Fuerte! ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor Estoy esperando sediento de amor Música Quiero que recuerdes un poquito ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito de ese tiempo que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando, mi estrella perdida Te estoy esperando, te estoy esperando, sediento de amor Sonido La Roca Disco A pensaban dereje, hay po' o' bo' co' y boté Se pu' ti hará llopé, a ver tú, nere cobiá Vente se dejo a la, y espere y me muere Oye que cuevo co' a la que ¿Quién oirá tu amor? ¿Quién oirá tu amor? ¿Quién oirá tu amor? Y me lo haces y pepe, pepe, y mi no hay no hay Ope, lo sé lo que tú, pepe, y mi pendejo no pe Naje, ay, te te salve E, cubia, ne, culo, uu A mí que nare pensá, si no hay cuno, uu, 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 uu Upe, lo sé lo que tú, pepe, y mi pendejo no pe Upe, lo sé lo que tú, pepe, y mi pendejo no pe Desesperanza a mí A niña, 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 niña Un exceso y variado repertorio, San Salvador Polca, 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 polca Tengo, dime, la coja, me intero, uu, 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 Tukuru Checo de Ivo, ainteko sembora y cupe Hoy me dejan más, o moirú de menos Pero en esta vida la gustó, que no ninguno hay que a tú y a ella posa Al menos cojan algo que estarás a, le interés mi no tenemos y si va Así vamos y pimure conmigo, antes agua y botellón, hoy tojan más Seco de Ivo, ainteko sembora y conmigo, antes agua y botellón, hoy tojan más Teco delicadamente cuando asabas ver señal Tecnología, potencia y la roca que asisó Chama de mi, te mandere que, de otro y te le mare pesa Chama de Ivo, ainteko sembora y conmigo, antes agua y botellón, hoy tojan más Chama de Ivo, ainteko sembora y conmigo, antes agua y botellón, hoy tojan más Chama de Ivo, ainteko sembora y botellón, hoy tojan más Chama de Ivo, ainteko sembora y botellón, hoy tojan más Chama de Ivo, ainteko sembora, antes agua y botellón, hoy tojan más Pero ahí se prende a mí, coseré, jere, ya poba Tristemente se bombó, malo caicú por ariré De yucú, de caicú, vela, ni persona o mereceba Así es de menos interés, así es porque es más fuerte Y esto dice señores, esto dice Ser un dirá, ser un hombre ¡El mar! ¡Vamos, jefe! Ser un dirá, ser, ningún té Pero un baico jaeta, si oíme en el pensado arambe El destino lleva arcanes detrás, júpera, caer ¡Ay, que vero, ay, saíte! ¡Ay, cobe, niembó, joripe! Se ganaba la caume ¡Prembo que te cereje! ¡Oa, deja bien, billetilla de maenaza! Ser un dirá, sí, ningún té